En este escenario, Echeverry Serrano dio a conocer detalles de cómo avanza el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Reiteró que las familias aún tienen tiempo para postularse a una de las 2.000 soluciones de vivienda hasta agosto próximo. En su visita al barrio La Victoria, el burgo maestre fue enfático en afirmar que, como estas, otras familias golpeadas por el fenómeno invernal y que lo han perdido todo, serán priorizadas en el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Seguimos recibiendo las postulaciones, seguimos trabajando en la zona de alto riesgo para que la gente se postule y poder, cuando hagamos ya la asignación de esos 2.000 nuevos propietarios, pues, se favorezca realmente la gente más necesitada. Luego de que finalice la etapa de postulación, el alcalde explicó que viene. Ya viene el proceso de licitación, adjudicamos lo que van a ser los lotes, hacer la entrega, porque acuerde que los lotes van a ser vendidos, entonces hay que hacer todo ese papel, proceso y en paralelo, estaremos en septiembre sacando ya la licitación para lo que van a ser todas las obras, lo que llamamos las obras de ingeniería, las obras de infraestructura y la parte arquitectónica. Reiteró que se sigue cumpliendo en los tiempos para desarrollar esta iniciativa de vivienda y que jurídicamente el municipio es el propietario de los terrenos de la Comuna 7, donde se alzará el proyecto. Estamos ya prestos también a revisar lo que va a ser el proyecto que vamos a presentar al Consejo para el tema de endeudamiento y al tema jurídico y quién es el propietario del lote está suficientemente claro, que es el municipio. Han colocado ocho o diez tutelas, todas las han perdido porque ya hay claridad jurídica que ese es un lote del municipio. Ciudadela Centenario se espera sea entregado a la comunidad a finales de 2018 o principios del año 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!